hola hola espero que estén muy bien para quien me conoce mi nombre es danay si sean todos bienvenidos al canal una vez más sé que estado perdida de la plataforma por casi un año pero bueno me han surgido tres problemas un poco no tan grave pero no muy grave pero realmente preocupante primero se me rompieron todos mis equipos de grabar de editar aquí en casa segundo alguien me reportó mi canal de youtube y estuve tres meses o sea 90 días sin poder publicar nada después me quisieron hackear mi canal donde compartían vídeos de bitcoin de gamer en todas esas cosas logré recuperar mi acceso o sea a mi canal a mi correo como tal al email tengo dos correos uno que es para el canal este que tengo ahora del blog y para un correo personal mío privado pero me lo hackearon lo hackearon yo logré reportar a youtube estuvo como dos meses de esa situación pero yo siempre bloqueaba los vídeos que iban a subir tenían como 15 vídeos programados para que salieran cada 21 minutos y tengo una una aplicación es un sistema de seguridad en mi canal aunque ustedes no lo crean yo soy de informática me encanta todo lo que tiene que ver con informática con marketing todas estas cosas hay gente y entonces yo lo que logré reportar todos esos vídeos cambié la clave de mi correo cambié también modifica un poco el email de mi correo casi que eliminó mi canal de youtube porque yo dije esto ya lo perdí es tremendo aparte de todo eso que es la tercera cosa que nos pasó iniciamos un proyecto de vida familiar cosa que no salió bien como pensábamos y por lo tanto yo decidí tomarme dos meses más de no de vacaciones pero para reencontrarme en mí misma y darme cuenta que las cosas no son cuando yo quiero las cosas cuando dios quiera porque el tiempo de dios es perfecto y es así 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 nada eso era lo que le quería decir los blogs van a comenzar la semana que viene hoy es primero de marzo primero van a comenzar la próxima semana creo que el martes mientras por ahí creo que más o menos martes o miércoles voy a sacar el primer blog que es del año pasado o sea de 2022 aún tengo un montón de vídeos para editarles y compartirles hay algunos que he tenido que eliminar porque faltan clips que estaban en nuestra computadora se me rompió ustedes van a ver todo eso en los blogs para que vean que yo no les miento muchas cosas también en mi comunidad les publiqué un screenshot de el posible es aquello que me querían hacer hay que a veces estar muy atenta cuando una youtuber a su canal de youtube porque ahí fuera hay muchas personas mal intencionadas que hasta ahora no entiendo si yo no tengo ni 2000 seguidores yo no soy famosa en youtube ni cosa alguna por qué me quieren jaquear a mí pero bueno hay cosas que pasan gente que personas que lo que tienen en la cabeza es que ustedes saben agua de coco y vienen a mi canal pensando que yo tengo pocos seguidores pero son buenos y es mejor tener poco y bueno que mucho y malo ese es mi lema de todos los días así que le mando muchos besos a todos gracias por el apoyo por el cariño a todos los que me han escrito por privado dana que pasa está bien estoy bien estoy bien porque estoy viva gracias a dios los niños están bien cuando está bien todo está bien estamos en namibia por si quieren saber estamos bien y mi manga siempre cayéndose así que nada los dejo y nos vemos la semana que viene en un nuevo blog babay